Tantas noches de locura, obsesión por tu figura Sin pensar a dónde querías llegar Porque a ti no te importó todo ese amor que te tenía Fuiste una abusadora, tanto que yo di por ti Ahora mira cómo pagas, vete, olvídate de mí Fuiste una abusadora, dime qué quieres de mí Si yo te entregué todo, no pienso sufrir por ti Así que suelta y vete ya, abusadora, abusadora, abusadora Así que suelta y vete ya, abusadora, abusadora, abusadora Así que suelta y vete Abusate de mis sentimientos, ya no me las calo malo siente Goodbye, bye, que te vaya bien Huélale, hooker, sin arrepentimiento Vete y sigue destruyendo corazones Eres experta, matando ilusiones Tú la pagarás y sola ya verás Más disfruta el que se ríe al final Ojalá nunca te enamores Te sientas mal por otro llore Si te roben el amor Dejando devastado el corazón Tuyo, tuyo Ojalá nunca te enamores Te sientas mal por otro llore Si te roben el amor Dejando devastado el corazón Fuiste una abusadora Tanto que yo di por ti Ahora mira cómo pagas Vete, olvídate de mí Fuiste una abusadora Dime qué quieres de mí Si yo te entregué todo No pienso sufrir por ti Así que suelta y vete ya Abusadora, 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 eh Así que suelta y vete ya Abusadora, 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 eh Así que suelta y vete Vete que me esperas una amiga en el penthouse Allá arriba pa' darle por encima Move your body Se prendió el party Estoy llamando a Salo pa' romperla en Miami Y nos vamos de fiesta, eh, eh, eh Vamos a perrear, baby, que llegó la hora Y nos vamos de party, eh, eh, eh Se acabó el tiempo, desabusadora Tantas noches de locura Obsesión por tu figura Sin pensar A dónde querías llegar Porque a ti No te importó todo ese amor que te tenía Así que suelta y vete ya Abusadora, 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 eh Así que suelta y vete ya Abusadora, 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 eh Abusadora Esto es botana Así que suelta y vete ya F.Santo, Fimio, Reggie, el auténtico Así que suelta y vete ya Eh Abusadora, abusadora, abusadora Así que suelta y vete ya Salo y el pollo Pollo y el salo Así que suelta y vete ya Esto es podate Basta 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 A Basta Basta